El carnaval empieza normalmente en mayo o en julio. El carnaval empieza a ir a instituciones, a ayuntamientos y demás para poder llevar las fiestas que llevan en el campo. El carnaval es una tradición de carnaval y desde que se retomó cada año va más a más a más. El carnaval es una tradición de carnaval y desde que se retomó cada año. En los años 70 del siglo pasado formó parte de las burgas que se fundaron en la Peña La Piznaga, consiguiendo varios premios de la época. Crespo fue uno de los pioneros en la costura carnavalera. También realizó multitud de tipos para varios grupos desde su taller en el Parque del Sur. Formó parte de la Asociación Cultural de Amigos del Carnaval, participando durante años en consecutivas juntas de gobierno. Ya en la Fundación Ciudadana del Carnaval fue elegido presidente de la entidad labor que desarrolló durante 11 años. Buen viaje, señor Pérez. La Fundación Ciudadana del Carnaval es un granito de la Asociación Cultural de Amigos del Carnaval. La Fundación Ciudadana del Carnaval es un granito de la Asociación Cultural de Amigos del Carnaval. La Fundación Ciudadana del Carnaval es un granito de la Asociación Cultural de Amigos del Carnaval. La Fundación Ciudadana del Carnaval es un granito de la Asociación Cultural de Amigos del Carnaval. La Fundación Ciudadana del Carnaval es un granito de la Asociación Cultural de Amigos del Carnaval. La verdad que ha sido muy, muy, muy emotivo. Recordando distintas etapas de Miguel Ángel Crespo como carnavalero. Y vamos a dar paso al escenario porque salen Rafael Acejo, presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, y Francisco de la Torra, alcalde de Málaga. Buenas noches. Para el Carnaval, Miguel Ángel Crespo Álvar ha sido todo. Ha sido burguista, ha sido hombre imprescindible también en la organización, ha sido alma, ha sido corazón para el Carnaval y para Málaga. Queremos recordarlo esta noche, que es el primer Carnaval que se realiza sin estar él, y recordarlo con esas imágenes y ese vídeo que han visto. Y queremos que esté aquí con nosotros Francisco Melero, su pareja. Aplausos A tardar un poquito porque estabais sentados viendo el vídeo, ¿eh? Alcalde, buenas noches. No tengo, en verdad, el protocolo que me he pasado hoy. Buenas noches a todos. Gracias a los medios de comunicación locales por el empeño que están poniendo en retramitir el Carnaval. Aplausos 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 Crespo, todos los amigos del carnaval le tienen, lógicamente. Y para mí es un honor que Rafael me pida que yo te entregue, recuerdo a él esta placa, que dice Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga, el carnaval de Málaga a Miguel Ángel Crespo Alba, siempre en nuestro recuerdo por lo mucho aportado y trabajado por el bien de la fiesta y de la ciudad a la que tanto quiso. El 17 de febrero de este año. Es el primer carnaval después de que nos dejara Miguel Ángel el verano del año pasado. Y yo creo que la Fundación y Rafael aciertan plenamente y recogen, yo creo, el sentimiento de todos los que llenan el Teatro Cervantes en gratitud a quien fue 11 años presidente de la Fundación y además supo ser antes de presidente de la Fundación un, diríamos, militante activo del carnaval de Málaga, allá desde los años 80 del principio de la etapa nueva del carnaval de Málaga. Con todo afecto, con toda gratitud en nombre de la ciudad, Paco, este recuerdo para Miguel Ángel. Alcalde, como sabes y estás muy pendiente de cómo transcurre el carnaval este año, afortunadamente para la ciudad, para los malagueños, el carnaval ha ido creciendo de una manera exponencial. Este año, históricamente, nunca ha ocurrido este concurso que hoy llega a su etapa final, mañana comienza el carnaval, de verdad, en la calle, ha llegado a casi 70 agrupaciones. Es un hito local, provincial y regional. Es un referente, a pesar de que regionalmente los entes públicos de la radio y televisión no se enteren todavía. Sigue siendo un referente. Se enterará. Sigue siendo un referente. Está creciendo, sigue creciendo y va a seguir creciendo, alcalde. Las cifras son de hace seis años treinta y tantos. Ahora llegamos a casi 70 agrupaciones. La participación en la calle es importantísima. Hemos crecido exponencialmente también en cuanto al concurso de agrupaciones de canto. Llevamos creciendo, nos encontramos hace seis años con cinco preliminares en el Teatro Alameda. Este año ya hemos llegado a nueve. Seguramente, el próximo año, tendremos que llegar a más preliminares. Si hemos crecido en preliminares, yo sé que tendrás tú la sensibilidad para estudiar concesivamente con el responsable, que también es un amante de la fiesta del Teatro Cervantes, para que la crecida de preliminares el año próximo sea, al menos en dos días también, en semifinales. Muchas gracias. Bien, querido Rafael, ¿qué voy a decir yo? Aquí, ahora, además. Pues, es decir, que al menos, no sé si hay agua en la piscina o no, pero hay que tirarse. No, vamos a verlo con todo interés, todo cariño. Los que están aquí, bien amigos del Carnaval, que querrían más todavía, ¿no? Pero, como bien saben, hay tantas cosas, y no tengo más que un teatro. Tenemos el Echegaray, también es cierto, ¿no? Que nos permite distribuir un poco las muchísimas actividades de esta Málaga tan vibrante y tan llenas de actividades culturales. Pero lo vamos a estudiar con todo cariño a ver si pueden llegar a esas dos, y si no, al menos una. Le diríamos al director del Cervantes a ver cómo podemos hacer esos huecos necesarios. Yo sé que el Carnaval está creciendo, claramente, en cantidad, en calidad también, que es muy importante, y yo felicito a todos los grupos que hacen ese esfuerzo de creatividad musical, creatividad también, digamos, en letras, literaria, podríamos decir, ¿no? Mensajes bien pensados, y yo felicito por todo ello. Y trataremos de estar a la altura vuestra, como es natural. Muchas gracias a todos. Felicidades. ¡Viva el Carnaval de Málaga! Disfruten, sigan disfrutando de la noche. Buenas noches.